Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queremos agradecer desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo el acompañamiento en lo que fue este Viacrucis de la Semana Santa. Un Viacrucis que ya lleva una tradición de muchos años realizándose en la comunidad. En mi caso hace 12 años que vengo trabajando junto a él, junto a mucha gente que realmente tenemos ganas de que este Viacrucis sea parte de la Semana Santa como un momento de reflexión y de encuentro de los cristianos en nuestra comunidad. Este año, bueno, muy contentos nuevamente con la incorporación de un nuevo Jesús. Tuvimos en el rol de un nuevo Jesús a Octavio Otermen, porque Santiago este año no podía. Y bueno, otras personas que siguieron en sus roles. Y muchos alumnos nuevos del Instituto Previter Magrole que se incorporaron al desarrollo del mismo. Este año el Padre Julio los invitó también a la celebración. Así que parte de ellos vivieron la celebración de la cruz en la parroquia. Y luego de allí fuimos a lo que es este gran escenario, que por ahí para muchos puede parecer algo simple. Y no lo es tanto, porque es de un escenario chico, que es lo común en lo que trabaja cualquier artista. Esto pasa a ser un escenario de 100 metros por 50 metros. donde los 50 actores o más se tienen que desarrollar en ese espacio. Y donde la gente, la particularidad que le hemos dado en esta apertura desde el año pasado, es que la gente, el mismo público, pueda ser parte del pueblo. Ir transitándolo y viviéndolo como desandando el viacrucis y rezándolo y reflexionándolo mientras va transcurriendo el mismo. Así que esto produce todo un movimiento también en el interno de la plaza que creo que lo hace más que atractivo. Por ahí lo que vemos que al amontonarse tanto hace que las escenas no se puedan apreciar del todo bien. Pero bueno, eso vamos a ver cómo vamos a ir mejorándolo. Contentos, contentos todo lo que lo realizamos, todo lo que lo llevamos adelante. Porque realmente es una manifestación que tiene su esfuerzo y fue muy acompañado. Por eso muy contentos porque la gente vino, lo presenció, lo vivió. Así que esto nos da una alegría particular a tanto trabajo que lleva a esta realización. Porque son muchos mini escenarios que hay que ir sincronizando y hay que ir uniendo y siguiendo el hilo y que no se corte. Y entonces, bueno, cada uno, cada actor en cada parte tiene una centralidad. Como la escena de Pilato que la hacemos, bueno, en lo que es esta casita de piedra que está en la plaza cerca de la fuente, donde está el motor de la fuente. Realmente eso, bueno, se transforma en la escena de Pilato que quienes están ahí de Romanos, el Poncio Pilato, que bueno, este año fue también nuevo, que fue Matías Antuña. El caso de Barrabás que ya viene hace tiempo, que es Héctor Tor. El caso, bueno, todos los juicios que se producen ahí. Bueno, la gente tener que gritar junto con el relato. Esto hace que cada uno vayamos siendo parte de este Viacrucis. Así que, felices, felices con una muy linda reflexión del Padre Julio al finalizar el Viacrucis, el momento de la resurrección, este momento de la alegría pascual. Que realmente el deseo de que cale hondo en cada uno y llevarnos a la construcción, ¿no? A la reconstrucción como cristianos. Este paso que significa la Pascua, este morir para resucitar el hombre nuevo. Bueno, este hombre nuevo que cada año nos posibilita esta celebración. Eje fundamental de la esencia del ser cristiano, ¿no? Es el eje que nos lleva a replantearnos este hombre viejo para renacer en este hombre nuevo que nos lleva a una nueva construcción, ¿no? Nos permite dejar atrás lo malo, dejar atrás aquello que no queremos tener más para poder reconstruir nuevamente y ayudar a esta construcción colectiva de un mundo mejor. Así que, bueno, agradecida a todos los que acompañaron. Esperemos que lo hayan vivido de la misma manera que lo vivimos desde la Secretaría de Cultura con este fervor y pasión religiosa. Y, bueno, invitarlos a sumarse año a año a quien quiera ser partícipe. La Secretaría los espera porque sería lindo que mucha más cantidad del pueblo, más allá de tener a gran masa de alumnos del Instituto Mauro Golé, también la gente de la comunidad que se sume a esta construcción. La Secretaría de Cultura El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos, mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Tarjeta de alimento Plan Más Vida. Este programa alimentario está destinado a familias con bajos recursos, con hijos menores de hasta cumplidos los 6 años y embarazadas. Deberán presentar en su CAPS o salita barrial, fotocopia DNI del adulto responsable y de los menores de 6 años, fotocopia de certificado de nacimiento de los niños, fotocopia de libretas sanitarias de vacunación de los niños. Si se encuentra embarazada, deberá presentar fotocopia de DNI, certificado médico con semana de gestación y fecha probable de parto. Secretaría de Salud y Acción Social. Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. 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 Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando inumerar de Maipú. y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hermoso como queda. Sin dudas, maravilloso. La verdad que queda como de día. Ay, me encantan, me encantan. Es un adelanto muy lindo, que se siga así, me gusta mucho y bueno, los felicito. Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad. ¡Excelente! Desde el área de Bromatología seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota, con vacunación y castración de perros y gatos, la implementación de chips para perros, atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos, y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas, con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421-000. Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Producción, Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, Seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.